Pueblo hondureño, hoy es 8 de octubre, son las 7 de la noche con 23 minutos y vamos a actualizar la situación de coronavirus COVID-19 para nuestro país. Tenemos una información muy importante que queremos compartir con ustedes. En los triajes que se encuentran en prácticamente todo el país, tenemos un informe, se han atendido cerca de 290 mil personas, se han entregado más de 18 mil tratamientos, exactamente 18 mil 142 tratamientos, se han entregado a personas sospechosas de padecer COVID-19, esto en todos los centros de triajes. Estas 18 mil personas han recibido su tratamiento, han sido atendidas, se han recibido sus tratamientos y la gran mayoría de ellas han evitado tener que acudir a un centro hospitalario. Es importante también que se sepa que en todos estos triajes se han procesado más de 55 mil 500 pruebas laboratoriales para atender a las personas sospechosas de COVID-19, esto en todos los centros de triaje. Y le informamos, las brigadas contra el COVID el día de mañana 9 de octubre en el Distrito Central estarán en las siguientes comunidades, Colonia La Primavera, Colonia José Arturo Duarte, Barrio Guamilito y Barrio Sipile, mañana 9 de octubre en el Distrito Central. Y hoy, 8 de octubre, el Laboratorio Nacional de Virología nos reporta que ha procesado 1,461 pruebas PCR, de las cuales 512 son positivas, 949 negativas. Veamos el origen de estos nuevos casos, 205 en el departamento de Lloro, 146 en Francisco Morazán, 71 en Cortés, son los 3 departamentos con el mayor número de casos, 512 casos este día. El Laboratorio de Virología nos confirma el fallecimiento de 5 personas en Cortés, 3 personas en El Paraíso, 1 persona en Comayagua, Francisco Morazán y en Ocotepeque, una persona en cada uno de estos departamentos. 759 compatriotas se encuentran hospitalizados a nivel nacional, 577 en una condición estable de salud, 154 en una condición grave de salud y 28 compatriotas en unidad de cuidados intensivos. Una buena noticia es que 499 compatriotas se han recuperado completamente de esta enfermedad. La mayoría del departamento de Cortés, 210 en el departamento de Cortés, 164 en Francisco Morazán, son los dos departamentos con el mayor número de personas que se han recuperado. Para un total de 31,089 compatriotas que ya están fuera de peligro y que se han recuperado de COVID-19. Y en resumen, hoy, 8 de octubre, registramos 81,672 casos. Más de 48,000 continúan activos, significa que tienen el virus aún en su cuerpo. Más de 31,000 se han recuperado. 2,477 compatriotas han fallecido para una tasa de letalidad de 3.03%. Así está la situación en nuestro país. Y le recordamos, para mañana 9 de octubre, en el Distrito Central, las brigadas contra el COVID en las siguientes comunidades. Colonia La Primavera, Colonia José Arturo Duarte, Barrio Guamilito y Barrio Cipile. Mañana 9 de octubre, las brigadas contra el COVID van hasta su casa, hasta su colonia, para que usted no salga de su vivienda, no ponga en riesgo su salud ni la de su familia. Así está la situación de esta enfermedad en nuestro país, hoy, 8 de octubre. A continuación, un importante mensaje del Instituto Nacional de la Mujer, INAM. Dios bendiga, Honduras. Hola, soy Doña Eva otra vez. Aquí entre nos, quiero contarles a ustedes, comadres, que por mucho tiempo, yo no quería saber nada de la citología. Como ya soy una señora mayor y enviudé hace unos años, pues pensaba que ya para qué iba a visitar una clínica de ginecología. Pero mi nieta Paola, que es una niña muy inteligente, me explicó que las mujeres adultas mayores como yo, tienen más riesgo de enfermarse por no hacerse este examen. Las mujeres vamos aprendiendo poco a poco, que hablar de estos temas es natural y no tienen nada de vergonzoso. Con confianza, vayan a hacerse la citología, yo fui hoy. Poder cuidar de nuestra salud y recibir los servicios que necesitamos es nuestro derecho y parte de una vida libre de violencia. Pueden preguntar más sobre las citologías en su centro de salud más cercano o en las oficinas municipales de la mujer. Cada año tienen campañas de salud. Este es un mensaje del Instituto Nacional de la Mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!